Ha aparecido a través de una denuncia otro geriátrico del horror. Esto sucedió en Tres Arroyos, en una localidad, en un pueblo en realidad cercano a Necochea, provincia de Buenos Aires, donde a partir de una denuncia se ingresó a esta casa donde había ancianos que estaban fracturados en condiciones de desnutrición. Algunos testigos cuentan que hasta comieron su propio excremento. Solo encontraron un paquete de salchichas vencidas. Hay constatación, aparte de estas imágenes que revelan el estado en el que vivían, donde había pañales tirados en el medio del patio. Condiciones infrahumanas. Así han vivido. Sepa, vaya uno a saber hace cuánto tiempo estos ancianos en este geriátrico. La semana pasada también mencionábamos otro geriátrico que había sido detectado. A través de una denuncia donde vivían en condiciones infrahumanas. Está Cristian Andalizando con nosotros. Cristian, bienvenido. Gracias, doctor. Gracias por invitarme. Bueno, ahora, acá hay una omisión de denuncia por parte del municipio personal que es quien tiene que controlar, inspeccionar. Sí, en realidad, a ver, hay que distinguir dos situaciones claras. La ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires generalmente tiene una mejor prestación porque tiene un registro de geriátricos. Hay alrededor en la ciudad de Buenos Aires de 600 geriátricos registrados. Pero el 40% de los geriátricos que funcionan en la capital federal son truchos. O sea, 4 de cada 10 geriátricos son truchos. En la provincia de Buenos Aires, lamentablemente, como es tan amplio, le corresponde a los municipios generalmente el poder de habilitación. Y eso, imagínense, un municipio que a lo mejor tiene un solo inspector para el local que se puso de casa de comida, el local de la gomería, la farmacia, tienen que inspeccionar todo. Entonces, hay geriátricos clandestinos como talleres clandestinos hay. Uno a la vuelta de la casa, uno enfrente, y que debemos todos como ciudadanos la obligación de denunciar. Ahora, lo que pasa es que estamos hablando aquí de una cosa, de un tercer clandestino que lo puede entender, lo que se lo denuncie, que es un trabajo en negro clandestino, trabajo esclavo, y otra cosa es maltratar a un anciano. Bueno, sí. Acá hay un maltrato, hay un chico autista que está batado. El doctor no me va a dejar de decir que hay, desde ya, abandono de persona. Bueno, si tomamos en cuenta que hay empleados, que hay una persona, por lo menos una responsable, por lo menos hay tres personas como mínimo que saben y que tienen el manejo de ese geriátrico, se podría armar hasta una asociación ilícita. Después, una cuestión de sanidad, de cuestiones de salud pública. Eso es gravísimo. Lamentablemente, esto es más común de lo que uno piensa. Como les digo, nosotros estamos cansados de ver la situación. En la ciudad de Buenos Aires, por suerte, se implementó este registro, que dentro de todo funciona, y que hay 600 inscriptos de los geriátricos. Ahora, cuando ustedes hablaban, y yo quiero abrir un poquito esta situación del geriátrico y de la prevención. Porque lo primero que tenemos que pensar es que, a ver, lo que protege la Organización Mundial de Salud, lo que protege los geriátricos, es que el adulto mayor quede en su casa, con sus olores, herencias, vivencias. Por supuesto, hoy el adulto mayor sufre alguna patología, la familia no los puede cuidar, y ahora aparecen estos geriátricos como milagrosos para internarlos. Lo primero que hay que saber es que, como ustedes dijeron acá, sufrieron fracturas de cadera. Fíjense ustedes cómo la prevención de la salud puede evitar que un adulto mayor o que un jubilado termine en un geriátrico abandonado. Y saben qué? Yo me quiero ir por un lado, por un poquito de este tema. Esta vacuna, y lástima que el doctor Capulla se fue, esta vacuna es para prevenir las fracturas de osteoporosis. Ustedes saben que la principal problemática que sufren los adultos mayores en la vejez es la fractura de la cadera, las caídas, y esto provocado por la osteoporosis. Esta vacuna, que no es de acceso para masivo, sale casi 7 mil pesos. ¿7 mil pesos? 6 mil 558 pesos, esta vacuna. Bien, que podría dar prevención para que los adultos mayores no se caigan, terminen en un geriátrico porque la familia no lo puede asistir. Esto es dar contención, prevenir. Y esto no se da, porque ¿saben qué? Después es más caro el remedio que la enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando tengamos que ver lo que gasta, por ejemplo, el PAMI como obra social de los jubilados, en una fractura de cadera, por ejemplo, en la prótesis, en la operación, en el médico, en la rehabilitación, en el geriátrico, cuando llega la prótesis, estamos hablando de arriba de 200 mil pesos, cuando una vacuna de esta puede prevenir y el jubilado, el adulto mayor, no termine en estos depósitos. Ahora, lo que llama la atención es la falta absoluta de control, porque me hablan que en una ciudad donde ocurrió esto, hay 30 geriátricos. Y no hay certeza de que los 30 geriátricos estén habilitados. Bueno, por eso, porque las municipalidades tienen un solo empleado para todos los locales comerciales de esa ciudad. Entonces, ¿por qué? Porque lo que le cabe, si bien hay una ley provincial, es tan amplia la ley provincial que no dice nada, y que le da la habilitación municipal a los, valga la redundancia, a los municipios. Que no hay empleados que, a ver, tenemos estas casas, porque son casas, que se forman con unas dos familias, que se arman algo y lucran. Un geriátrico bueno, que hablamos de que una persona está contenida, sale alrededor de 60 mil pesos por mes. ¿Quién puede pagar un geriátrico bueno? Terminan estos depósitos. Ahí no pagaban eso. Por eso, terminan estos depósitos. Y terminan en que, abandonados por la familia, porque, está bien, tiene que haber un control municipal, sí. Pero el primer control, el primer control lo tiene que hacer la familia. Y es la familia la que primero se desentiende del adulto mayor. Y eso hay que empezar a tomar conciencia de lo que vamos a hacer. Viste que dicen que algunos familias no lo dejan entrar, eso no puede ser. No. Si lo entregas a la familia... No, no se debe. Primero y principal, esto está bueno aclararlo. Los geriátricos, aún los más caros, que se jactan de ser de puertas abiertas, y el doctor me lo va a confirmar seguramente, los geriátricos que se jactan de ser de puertas abiertas, tienen que ser de puertas abiertas. Porque, primero y principal, si al adulto mayor, salvo que esté incapacitado... Bueno, ahora, con el nuevo Código Civil, inclusive se da más capacidad que incapacidad. Entonces, el adulto mayor puede entrar y salir cuando quiere. Lo que pasa es que, por miedo, le cierran la puerta. Ahora, de la única forma que el adulto mayor no puede entrar y salir cuando quiere, es que tenga una restricción propia que le impida la entrada y la salida. Una tutela, por ejemplo. Una tutela, que ahora son medidas de apoyo con este nuevo Código Civil y comercial. Ahora, vamos para el lado de la protección que tiene que tener la familia. Porque acá la responsable también es la familia. No le podemos echar la culpa a todo el Estado, que sí, es verdad. El Estado tiene que velar por lo que es la habilitación y el control y todo eso, y el PAMI lo mismo. Ahora, la familia, yo lo que aconsejo es que vayan en cualquier horario dentro de los tiempos que no perturben el horario habitual de descanso. Es decir, que no haya una rutina, que vayan a la mañana, a la tarde, que caigan fuera de hora, y el geriátrico tiene obligación de recibirlos. Pero en general... Porque si no los preparan, los preparan, los bañan, y los maquillan un poco y los entregan como para exhibición. Pero da la impresión de que en este caso, como en la situación que contábamos la semana pasada, hay muchos ancianos que están solos, que no tienen quien los visite, que no tienen quien los cuide, que quedaron en esos lugares y que encima reciben el semejante maltrato. Por eso no hay que permitir que esto se naturalice y se haga, termine haciendo un depósito de adultos mayores. Primero y principal, si están solos, ahí es el deber del PAMI. Y ahí quiero advertirles lo que está pasando. ¿Saben lo que están pasando en el PAMI? Cuando un adulto mayor, por ejemplo, se fractura la cadera y tiene que hacer internaciones, y luego se extiende la internación domiciliaria, o sea, en la casa. Bueno, las internaciones domiciliarias la están limitando a 90 días. Y después que hace el PAMI, o que quiere hacer el PAMI, es justamente mandarlo a un geriátrico o a un centro de día. El problema está en que el PAMI no tiene las suficientes camas dentro de las instituciones geriátricas como para recibir la cantidad de adultos mayores. Por eso hay lista de espera, por eso cuando el familiar se acerca al PAMI para pedir una cama y un albergue dentro de estos centros geriátricos, se encuentra que tiene lista de espera o lo mandan a cualquier lado. Cristian, muchísimas gracias. No, a ustedes. Bueno, vamos a hablar con Leandro. A ver, ¿cómo se llama?